ok mi gente linda que anda buscando un rancho que anda buscando una bella propiedad un rancho pero con clase con elegancia ya listo que no tenga que invertir ni un solo centavo ni un solo penny en remodelarla esta casa está nueve cita de paquete tú aquí vas a ser el rey tú vas a ser el primero en sentarte en el trono ya sabes lo que te estoy diciendo mire esta casa tiene pisos duros tiene granito por todos lados esto es elegancia mira con qué clase vas a tener tu rancho tu propio rancho aquí en donde más en la bella ciudad de perris para ver esta casa o para ver más ranchos te tengo ranchos buenos bonitos y baratos oye lo que te digo buenos bonitos y baratos ranchos casas lo que quieras aquí en el área de perris te las tengo mi teléfono es del área 951 310 3505 951 310 3505 mira esta hermosura de cocina ay señora no me diga que no se va vea usted aquí cocinando bien rico como toda una chef como toda una cocinera latina que le gusta estas bellas y hermosas cocinas para disfrutar con toda la familia si quieres ver este rancho que tengo más ranchos buenos bonitos y baratos oígame buenos bonitos y baratos tengo la propiedad que quieres donde la quieres donde la necesitas esta belleza está disponible aquí en perra cerquita de la cajalco dame una llamada si la quieres ver mi teléfono es del área 951 310 3505 951 310 3505 tengo casas tengo ranchos tengo lo que necesitas buenos bonitos y baratos y tengo el préstamo